bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías en todo youtube y en toda la internet bien mi gente vamos vamos rápido a esto ustedes saben que hace unas horas subimos un vídeo donde les expusimos los palés que nunca han salido en más de dos años y medio con el número 01 lo pueden buscar entonces como hace tiempo hace tanto tiempo que no sale el 02 quise rápidamente también subir este vídeo con los palés que nunca han salido con el 02 y los que más han salido para ver dios mediante pues si podemos acertar con uno de estos palés bien vamos rápidamente a ver cuáles son los palés que nunca han salido en ninguna de las loterías en más de dos años y medio con el número 02 ahí lo pueden ver 02 20 02 39 02 40 con el 42 02 54 02 60 02 81 y el 02 con el 99 nunca han salido en ninguna de las loterías en más de dos años y medio ninguno de estos palés bien entonces vamos a ver ahora los palés que más han salido con el número 02 ahí lo pueden ver pero pueden ver mi gente viene por ejemplo el otro 217 7 veces ha salido la última vez que salió hace 271 días y fue en la gana más y miren aquí la fecha aquí está aquí está el palé las veces que han salido los días exactamente que salieron en cual lotería y en qué fecha pueden ver ahí todos todos los palés bien por ejemplo con el 48 seis veces ha salido y salió la última vez salió fue en la general hacía 50 días de eso ahora bien de estas siete veces en cuáles lotería más ha salido aparte de la gana más o en cuáles otras loterías eso vamos a verlo ahora mismo aquí le tengo este cuadrito que les he preparado aquí está miren aquí las siete veces que ha salido con el 17 que lo bueno de esto aquí te va a poder ver en cuáles loterías ha salido y en cuáles loterías no por ejemplo miren aquí podemos ver que en la real por ejemplo ese palé no ha salido eh que en la quiniela palé tampoco puedo ver que tampoco ha salido en la quiniela palé miren por ejemplo aquí las fechas eh en el 2019 ha salido tres veces lo pueden ver eh tres veces ha salido en el 2019 nueva york tarde nueva york noche y loteca eso es con el 17 vamos a bajar para que para que vean ahora con el 24 las seis veces que ha salido con el 24 ahí lo pueden ver las seis veces que ha salido con el 24 el 02 en palé eh vamos a bajar para que vean los demás eh aquí pueden ver en la lotería que salieron y en cuáles loterías todavía no han salido ese palé 0224 seguimos con el 02 34 ahí lo pueden ver fíjense que no ha salido todavía en el 2019 este palé 0234 y pueden ver que en la leiza este palé ha salido tres veces lo pueden ver tres veces ha salido en la leiza este palé 0234 seguimos mi gente seguimos vamos a ver esto está bien interesante eh déjenos sus comentarios si piensa que así lo es miren por ejemplo aquí 0248 las seis veces que han salido en cuáles loterías y aquí están las fechas eh apenas 50 días hace que salió en la real el 0248 esto fue el primero de junio de este año bajamos recuerden que pueden pausar el video cuando gusten miren aquí las seis veces que ha salido con el 61 miren que miren que interesante esto de las seis veces que ha salido cuatro de ellas ha sido en la loteca lo pueden ver aquí cuatro de ellas en la loteca y como pueden ver no ha salido no salió en el 2018 y no ha salido en lo que va del 2019 o sea que solamente esos esas seis veces fueron en el 2017 eh en el 2017 y concluimos con las ocho veces que ha salido eh el 02 con el 68 las ocho veces miren aquí en cuáles loterías y van a poder notar que en todas las loterías eh este palé 0268 ha salido en todas en todas miren por ejemplo en la New York tarde en la Real en la Gana Más en la Loteca New York noche en la Leisa y en la Nacional este palé 0268 ha salido en todas las loterías eh en el tiempo que tenemos en en nuestra base de datos en todas las loterías pueden ver que sin embargo en el 2019 no ha salido este palé 0268 eh veo que solamente está eh 2017 y 2018 en 2017 solamente salió en la Gana Más lo pueden ver solamente en la Gana Más bien entonces como queda el escenario ya con el video subido del 01 y del 02 queda así miren aquí el escenario vamos a aumentarlo un poquito más para aquellos que nos ven por sus sus smartphone miren el escenario miren el escenario miren el escenario queda así con los palés que nunca han salido miren vamos a ir llevando cada vez que subamos los videos vamos a ir alimentando este cuadro para que también les sirva de 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 mucho miren el 20 no ha salido con el 02 lo pueden ver aquí por el color amarillo eh el 21 no ha salido con el 01 eh el 36 tampoco ha salido con el 01 eh pueden ver que el 40 no ha salido con el 0 salido con el 02 y pueden ver que por ejemplo el 81 no ha salido ni con el 01 ni con el 02 eso es así es que vamos a poder interpretar este cuadro y vamos a ir alimentando cada vez que subamos los videos y vamos a ir poniendo los los números eh los todos los números y con cuáles de esos no ha salido en palé bien mi gente esperamos que esto les sirva de mucho vamos como ustedes saben a ver si podemos agarrar uno de estos palecitos con el 0 ya que el 02 ya que el 02 tiene bastante tiempo que no sale en primera así que vamos a ver ya salió el 01 10 miren aquí el 02 20 eh que ese día lo dimos en el en el VIP y nos quemaron bien quemados bien mi gente recuerden compartir el video recuerden hacer sus comentarios eh eh escriban lo que le parecen estas estas estadísticas que más ustedes quieren ver eh tengo un listado ahí de cosas pendientes pero realmente el tiempo alcanza para muy poco pero dios mediante iré cumpliendo con algunas de ellas así que ya ustedes saben si no está suscrito al único canal de estadística hágalo en este momento no se pierda de todo lo que aquí va a poder encontrar de todas las informaciones que aquí subimos eh casi casi diariamente así que ya ustedes saben suscríbanse y activen la campana de notificaciones bendiciones y activen la campana de notificaciones bendiciones 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 bend